Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén